qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo a la sección nueva de vídeos en esta vez los invito a que miren el el trabajito que hice de 300 dólares son dos palmitas que las hice las hice con el gancho de sierrita otras dos tres chirris allí con allí y luego un arbolito también y al final hice un azago que la hice bien resuradita la quería el cliente ahí entonces por todo el trabajo le cobre 300 dólares basura salió de la caja de la paloma así que les voy a ir mostrando en cada vídeo precios como se hace a mi estilo con que les voy a mostrar qué trabajo se va a hacer y qué herramienta ocupo para que más o menos vayan viendo qué es lo que se ocupa en cada trabajo cuánta basura sale hay trabajitos que los hago que hago hasta dos tres trabajos por un solo viaje así que ya saben que lo voy haciendo los trabajitos hasta que a completo el viaje pago de 50 dólares es el de ahí para arriba 50 60 porque no le echo mucha basura a la troca tanteando le de que pase por 50 60 dólares aquí en los dompes de el condado de orange aquí es en california estoy cerquita de entre medio de los ángeles y san diego ahí queda orange para los que no saben dónde queda y aquí así es como trabajamos hay que ver este videito los invito a ver cómo pueden ver estas palmitas las vamos a cortar unas cuatro hojas que están colgando las flores las semillas que están abajo aquí está esta y luego estas chirris también una buena emparejadita como pueden ver quedan los picos muy largos hay que darle una buena y aquí está la otra está la otra también unas cuatro hojas cinco depende lo que quiera y aquel palito que está ya el arbolito que ese tapita alrededor y poquitito limpiadito nomás por dentro y unas chirris que están ahí abajo todo eso lo vamos a hacer ahorita así que acompañen a ver cómo se va a hacer todo el teje y maneje lo voy a hacer con con el gancho de de sierrita en las palmas estas altas para no picarlas vamos a poner la barrita de esta al gancho este así que acompáñenme a ver cómo se va a hacer y comenzamos amigos y aquí está la poderesísima eco ya está viejita 303 pero no se raja comenzamos qué tal y 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 Y ya está. 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 Y ya está.